Música Lo llaman el yate de cristal por la gran cantidad de superficie vidriada que tiene este novedoso y moderno barco de 27 metros de eslora. Es la última creación del astillero británico Wall-E y pertenece hace un tiempo al prestigioso grupo Ferretti. ¿Lo conocemos? Un nuevo Wall-E de aspecto futurista, siguiendo la tradicional estela del astillero de Mónaco, está en camino. Se llamará Y200 y cambia de arriba a abajo cualquier concepto previo realizado hasta la fecha sobre una eslora de 27 metros. Música Su ficha técnica dice que tiene una eslora de 27 metros, manga máxima 7 metros 66, calado 2 metros, motorización 4 Volvo Penta D13 IPS 1050 de 800 HP cada uno, velocidad máxima 23 nudos, velocidad de crucero 20 nudos, autonomía 320 millas, desplazamiento 118 toneladas. Este superyate gana un 50% más de espacio habitable a bordo. Innova en la configuración de la suite del armador con una superficie pisable de 37 metros cuadrados y promete una velocidad de navegación próxima a los 20 nudos con propulsión híbrida. Después de más de 25 años de crear algunos de los yates más revolucionarios del mundo, Wally ahora concentra su atención al mercado de superyates compactos. El Y-200 desplaza 200 toneladas brutas y puede atracar en puertos para esloras de 24 metros. El superyate ofrece más de 200 metros cuadrados de espacios útiles, incluido un interior de cubierta superior con 22 metros cuadrados y la cubierta principal de casi 100 metros cuadrados. Pero ¿cómo se consigue este espacio en un yate de 110 pies, 33 metros, con una eslora inferior? Uno de los puntos clave está en la eliminación de los pasillos laterales de la cubierta y la integración con paneles de cristal de este espacio al comedor. Además, en el centro de la embarcación, una escalera central de fibra de carbono comunica los diferentes niveles de la embarcación, tanto hacia el skyline superior, realmente único, como los camarotes inferiores. La firma del grupo Ferretti sigue así la filosofía creadora del fundador del astillero, Luca Bassani, y para este proyecto ha contado también con el estudio de arquitectura naval Lorenz Gilles NA y el diseñador de interiores Avalicelli y C-Studio. Dos garajes bajo la popa pueden albergar una lancha de 4 metros y varios juguetes náuticos. También cuenta con estabilizadores giroscópicos y un sistema de propulsión Volvo que la mantiene estable y maximiza el espacio de la sala de máquinas. Se estima que en los próximos meses, la primera unidad de este modelo estará en las pruebas de marco respondientes. La industria espera al que ya se denomina el yate de cristal. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.